El CONAD es una apuesta fundamental dentro de la estrategia de lucha contra el narcotráfico como la gran amenaza nacional. Más de 6.950 hombres que hacen parte de este comando conjunto contra el narcotráfico y en las amenazas transnacionales tendrá tres objetivos. Uno, luchar contra todas esas estructuras de narcocriminales hasta desmantelarlas. Segundo, coordinar la erradicación de los cultivos ilícitos. Y tercero, luchar contra la minería ilegal que tiene unos efectos transnacionales también. Por eso la decisión del presidente Duque hoy con la instalación de este comando lo que implica es que Colombia tiene la decisión firme de combatir el narcotráfico como la mayor amenaza nacional de recuperar la esperanza de que lo podemos vencer, de que somos invencibles en la medida en que la sociedad entera respalde y apoya a los soldados del CONAD que tienen el propósito de lograr la victoria sobre el narcotráfico.